Después de la recuperación de su hija, Cintia Fernández reveló el calvario que vivió. La modelo emocionó a todos en las redes sociales, con lo que contó.La panelista de momento de, Cintia Fernández, vivió momentos terribles en estos últimos días por la internación de su hija Francesca en plenas vacaciones familiares en Punta Cana. Luego de su alta médica, la modelo se mostró muy feliz y divertida junto a sus tres hijas en el complejo Nick Resort Punta Cana. A través de sus stories y posteos en su cuenta de Instagram, la famosa Cintia Fernández mostró el minuto a minuto de la lujosa y divertida estadía con sus niñas y su madre, quien la acompañó para ayudarla con Bella, Francesca y Charis. Este domingo, Cintia quiso contar a sus seguidores cómo fue el tremendo momento que vivió con el mal estado de salud de su pequeña. Potra de Mamac escribió en una de sus stories, la panelista Cintia Fernández y enamoró a todos al mostrar a su pequeña, quien días atrás pasó por un grave estado de salud. En otras de las historias, contó que el jueves había sido su primera noche fuera de la habitación y este fin de semana, la pequeña pudo disfrutar de varios juegos con sus hermanitas. Además de jugar en los toboganes, las hijas de Cintia se fotografiaron con Bob Esponja y Marzal y Chase de los PAW Patrol. Punto me quería tomar un momentito para charlar con ustedes, primero que nada quería decirles, gracias a todos, familiares, amigos, todos. No pude responder, no quise responder los mensajes, comenzó Cintia a través de Instagram. Estuve pendiente de mi gorda, tuvimos unos días muy feos en la clínica, lo que nos pasó fue muy feo, más de lo que se vio, y después cuando llegamos al hotel, había que recuperar a la flaca, y también quiero disfrutar, sinceramente, continuó la modelo. Punto esto que les voy a decir, no quiero que se confunda, esto yo lo pagué, siento hacer esto porque siento que gran parte de esto salvó la vida de mi nena, lo que me pasó es que tenía una extraña obsesión, antes del viaje con el tema del seguro médico. Mi amiga, que hace 10 días estuvo en Estados Unidos, me pasó el contacto de ellos, prosiguió Cintia en referencia a los altercados que vivió en Punta Cana con la salud de una de sus nenas. Punto, punto que, le pasó a la hija de Cintia Fernández, punto la hija de Matías de Federico y Cintia, comenzó a sentirse mal, el domingo pasado en el avión que, las llevaba desde Buenos Aires hasta Punta Cana, donde disfrutarían de un hermoso viaje en familia. La modelo les organizó un viaje sorpresa a sus hijas por motivo del Día de las Infancias y contó que unas horas después de despegar, Francesca comenzó a vomitar y no paró en todo el vuelo. Cuando fueron trasladas al hotel, la nena continuó con vómitos en la camioneta y luego Cintia decidió llevarla a un centro médico, en donde quedó internada en observación. En ese lugar, le diagnosticaron gastritis aguda y le pusieron suero. Mi morocha, vas a ponerte bien y vamos a salir de esta a disfrutar como nunca todo lo que mamá te había preparado de sorpresa para el Día del Niño. Dale, moro. Te amamos, escribió la famosa en su cuenta de Instagram mientras mostraba una foto de la mano de su pequeña vendada y con suero. ¡Gracias!